Durante este último mes, las bolsas se han corregido, perdiendo parte del ganado en los meses de verano. Ahora bien, este revés entra dentro de unos barremos esperables después de la rápida recuperación y se ha focalizado en el sector tecnológico, que ha regresado a niveles más acordes con el del resto de sectores. Hay que destacar que esta caída de las bolsas no ha derivado en una venta generalizada del conjunto de activos de riesgo, como el high yield o las bolsas emergentes, y tampoco ha repercutido en un incremento de las primas de riesgo. En adelante, existen cuatro factores que serán claves para la evolución de los mercados. El primero es la evolución del virus, que aunque el mercado la sigue de riojo, es cada vez menos probable volver a ver las caídas que vimos el mes de marzo. Hay diferencias sustanciales con la situación de aquellos días. Los contagios están más focalizados, la mortalidad ha disminuido enormemente y cada vez son más las vacunas que alcanzan la fase 3. El segundo, las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Por el momento, Biden lidera las encuestas, aunque estos resultados aún podrían cambiar. La victoria del candidato demócrata no debería provocar grandes cambios en el mercado. Ofrecería un tono más moderado en las negociaciones con China y disminuiría la retórica comercial con Europa. Sin embargo, de contar con la victoria holgada, Biden podría aplicar una subida de impuestos que limitaría la velocidad de recuperación, algo que por el momento parece poco probable. El tercero, la actividad, que continúa con un buen ritmo de recuperación. En Europa se mantiene en terreno expansivo, empujada por Alemania y por el sector manufacturas. Por su parte, Estados Unidos se mantiene en terreno expansivo tanto en manufacturas como en servicios y refuerza la recuperación sincronizada empresarial a nivel global. Cuarto, las medidas de estímulo. En la Unión Europea se estrena la primera misión de deuda conjunta y que financiará nuevas ayudas. En Estados Unidos está pendiente de aprobación un paquete de estímulo fiscal adicional. Este nuevo paquete sería muy conveniente para acabar de consolidar la recuperación económica, pero podría demorarse hasta después de las elecciones. En paralelo, los bancos centrales mantienen su rumbo expansivo. Estas políticas implican que los tipos de interés se mantendrán en niveles muy bajos durante mucho más tiempo. En consecuencia, queda limitada la rentabilidad que se podrá obtener de la inversión en activos considerados seguros, como la deuda soberana o los depósitos. Así, para abatir la inflación y mantener el poder adquisitivo de nuestro ahorro, será necesario tener alguna exposición a los mercados siempre que sea adecuada para nuestro perfil de riesgo. Para ilustrar el efecto de los tipos de interés bajos en nuestro ahorro, contemplemos dos inversiones. Una sin riesgo, en bonos del gobierno alemán, a un plazo de 10 años, que actualmente tiene una rentabilidad del menos 0,5%. A vencimiento de estos bonos tendremos unos retornos negativos y además el efecto de la inflación habrá corroído nuestro poder adquisitivo. La segunda inversión es en bolsa y suponemos que el retorno de la bolsa es solo el de los dividendos. En este caso, transcurrido el mismo plazo de inversión, el retorno obtenido por estos dividendos es cercano al 35%. Con ello, el inversor no debe olvidar tres reglas básicas de la inversión. La diversificación en diferentes productos con distintas tipologías de activo, la paciencia respetando los horizontes temporales aconsejados de cada producto y la constancia mediante aportaciones periódicas. Podrás seguir informado de la actualidad de los mercados financieros en la website de inversor.com. Gracias por su atención.